De atravesar vendavales Traigo el poncho a la miseria Apenas va el tiempo malo Ya sin de ese por fuera Lo llevo pa' que me siga Todo el largo de mi huella Ojalá que no me agarre sin él La noche más negra De galopear mis vaguales Se me almocha o las escuelas Mejor pa' que no me canten En después que yo me muera Ellas llevaron mi fama De domador por mi tierra Y gané los pericones Muchas muchachas con ellas Apenas sientas que el frío Me entra por la tapera Voy a descolgar la guitarra Pa' ver si ayudo sus cuerdas Ojalá que no me agarre De mis noches la más negra Destemplada la guitarra Sin poncho y sin lazarena Y no es que le esté teniendo Miedo a morir a donde quiera Le temo lo más que al frío Sin fogón poncho ni jerga Un silencio de rodajas Basta pa' una muerte a media Mis versos siguen por mí En las guitarras viajeras Pa' que otros tengan caballos He domado la vida entera Y pagué en duros trabajos Lo mejor de mi existencia Nunca manejé un arau Por barar en tierra ajena Si ser a la gana es feo Ser esclavo da vergüenza Pueda que ande equivocado Ya más nadie me endereza Si he llegado a grande ancina Que el día no me pida cuenta De atravesar me daba Les traigo el poncho a la miseria Pero pa' mi media muerte Con este poncho me suelda Para pé en esa glória La glória de la luz